Hay cosas que ayer, por ejemplo, nos impactaron, como las declaraciones de Miguel Otero. Y eso dio pie para que nuestro fundador, Felipe Vidal, hiciera una revisión de las grandes frases de los políticos. Imposimos modestamente el título, frases estúpidas de los políticos. Tengo que hacer un resumen bastante importante, porque si no podríamos estar todo el día. ¿En el último tiempo o en la historia? Sumado que yo hablo más que Fidel. Imagínate lo que habría sido esto. Así que vamos a hacer un resumen de las frases estúpidas de los políticos. Vamos a principiar, como decía mi abuelita, de lo que dijo el ex embajador y ex senador Miguel Otero. Aquí está. ¿Saben ustedes que más de un 60% de los niños que nacen en Chile son de madres solteras? Y está aprobado, está aprobado, no es que se lo diga yo, está aprobado científicamente lo siguiente. El hijo de una familia de padre y madre normal puede llegar a 200 o 220. El hijo de padres y varados puede llegar a 150, 160. Y el hijo, quien es solamente hijo de madre, a veces alcanzan 100. Felipe, ¿a qué carajo se refiere Miguel Otero cuando habla de 220, de 200, de 150? Según lo que él le ha explicado hoy día en las últimas noticias, hablaba de oportunidades. Yo no sé desde cuándo las oportunidades se miden por números, por cifras. Todos entendimos, creo yo, todos, absolutamente todos, que se refería al coeficiente intelectual. Y el único que está cuestionado es el de... Él dijo que no era el coeficiente intelectual, sino que era el éxito. Ahora, habría que entender qué es el éxito, porque para mí es muy subjetivo también. Es que Mariana, por eso te digo, éxito, oportunidades, lo que tú quieras, pero nada de eso está medido en números. No se puede medir. Y él cuando se refiere a números y habla de 200, 220, 160, nada, 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 todos entendemos que se refiere al coeficiente intelectual. ¿Sabes qué es mentira? Porque si él dice que los hijos de madre soltera solo tienen un 100, bueno, el 100 es el 100%, o sea, tienen toda la posibilidad de triunfar. Pero él dice... Entonces, digamos, no hay ningún problema. Pero él respalda sus dichos al decir que está comprobado científicamente, o sea, quizás lo sacó de algún estudio, pero es muy fácil decir eso. Sería bueno que lo hubiese acompañado, digamos, cuando él lo dice, que hubiese dicho, este estudio hecho en tal año dice tal cosa. Y habría que saber dónde lo dijo, porque se lo hizo en algún taller, en algún curso. Bueno, claro, el curso para jóvenes que ingresan a Renovación Nacional, lo que a mí me parece brutal. ¿Por qué? Porque él utiliza justamente el partido para decirle a esos jóvenes lo que esos jóvenes quieren escuchar. Y lo que seguramente sus padres quieren escuchar. A propósito, mira, la coincidencia respecto a la discusión que hay en el Congreso sobre el acuerdo de vida en pareja. Claro. Bueno, podemos repetir es que yo no... Ahí estaba la frase, ahí estaba la frase de Miguel Otero. Sí, ahí estaba la frase de Miguel Otero. A ver, Más, fíjeme la bien. Ahí está. Ahí está. Está comprobado científicamente que el hijo de padre y madre normal, según él, normal es cuando hombre, mujer y que no están separados, puede llegar a 200, 220. El hijo de padre separado puede llegar a 150, 160, mientras que el que es hijo solo de madre a veces alcanza a 100. Esto a mí, a mí, de verdad, a mí parece violento para las miles de madres que en este país se han sacado la cresta para que sus hijos les vaya bien y tengan exceso. Yo soy una madre soltera y me indigna, me parece lo más estúpido que hay. Oye, ¿y el dato? Sabía hablar inglés. Pero, o sea, me estás diciendo a mí que he criado un hijo tonto porque no tiene padre. No, claro, lo mismo, no puedes. No, 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 no. Es el estado deseable. Es el estado deseable. No, 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 Felipe, hay un error. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay un error? Porque el sistema parental en Chile claramente ha cambiado. Porque cuando tú hablas de hijos, de parejas normales, perdón, 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 pero hay muchas mujeres que no estando casadas o que se separaron están con una pareja. Y él claramente no las mete en ese saco Dicho de otra manera, mujer y hombre casados, según su lógica No es igual a mujer y hombre que no están casados pero que están juntos ¿Cuál es la única diferencia? Es que no hay un papel firmado Es horrible, vamos a avanzar porque esto va para debate, para un programa completo Pero no solo Miguel Otero tiene frases célebres de la estupidez Sino que también Tomás Yosemí Col Yo siempre sostuve que esta era una manera de visibilizar su candidatura Porque lo dijo pocos días antes que se registrara la primera vuelta presidencial Esto dijo Tomás Yosemí Col A propósito de las mujeres de los políticos que son famosas Y que los políticos según él las aprovechan Mira, aquí está Dejen de usar a las parejas como un objeto o un recurso electoral Esto de usar a las mujeres como objeto Que mejor ejemplo que las conejitas Playboy Esto se lo dijo a Marco Enrique Jominami Con respecto a su mujer que ha tenido en bail A Franco Parisi en su momento Y también al candidato independiente Perdón, de Chile primero Ricardo Israel Los tres, porque los tres recogieron el guante Pero claramente esto iba dirigido hacia Marco Enrique Jominami Por su mujer Pero en bailo tiene ninguna posibilidad De ser una mujer objeto Es una mujer que ella decide en su propia senda Digamos, que se apoyara Y que incluso ella está más popular que su marido Ella era tan amable en cierta manera De apoyar a su marido Que ella se iba al sur a hacer campaña y al norte O sea, tampoco es un aprovechamiento Pero yo creo que de eso mismo habla igual él Al usar a su mujer objeto es como usarla para su campaña Yo creo que tiene un poquito de razón Quizá no refiriéndose a estos candidatos A los otros candidatos que recién nombramos Pero hay muchas personas de poder Gerentes O bueno, en distintos ámbitos Que buscan tener una esposa, una acompañante Que sea una mujer vistosa, bella Con tema de conversación, que lo acompañe En fiesta Hay muchos hombres que utilizan Para tener una imagen Probablemente De la familia de Provedad Ahora no sé si sea el caso Al que él alude Pero ¿sabéis por qué no le creo? Porque él en los comerciales Y en cierta campaña Iba con sus dos hijitas Y con sus señoras Y también mostró a una familia Entonces Él picaba por donde digamos pelaba Pero él la contaba picado Porque no tenía mujer Eso Yo creo que sus palabras Están tenidas de envidia Eso es porque por esas cosas de la vida Marco Enrico Minami Tenía una mujer que era tan O más famosa que él Exacto Claro Pero bueno Oye Él tenía una mujer Perdón Un segundo Yo conozco a la familia de Tomás Yoselin Hall Y también la mujer que tiene Él es espectacular Quizás no es tan vistosa Pero no es famosa No claro Pero quizás no es tan vistosa Pero para aguantar a Tomás Yoselin Hall Tiene que ser una gran mujer también Eso sí Hay una declaración Estamos revisando algunas nomás Hicimos una síntesis Bien Frase estúpida de los políticos Esto lo dijo el diputado Isa Cor De la UDI Pongan atención porque lo dijo En nuestro programa Ahora 20 A propósito de la posibilidad De ser madre de una niña De 11 años Dice Lo que entiendo Médicamente Es que del momento Que la mujer vive Su primera regla Su primera menstruación Es porque su organismo Ya está preparado Para ser madre Esto lo dijo el 9 de julio Del año pasado Y esto a propósito De que Esto fue a propósito Que una niña de 11 años Embarazada A causa de reiterar Que la suena De su padrastro Está preparada Para ser madre Dicho de otra manera Lo que él trata de decir Es que Está preparada Por lo tanto No se justifica la voz Yo quiero que aquí Hablen las mujeres Yo quiero que Hablen las tres niñas Andrea la casa ¿Qué es lo principal? Una nena De 11 años Que todavía juega Con las muñecas Va a estar preparada Si no es que el cuerpo Este preparado Yo a los 11 años Tenía la altura que tengo hoy Pero no tenía la cabeza Y menos Si viene desde una violación Sí, eso quería decir yo Que en realidad Yo creo que aquí El tema del aborto Debería ser aprobado Y basta con estar Diciéndonos cuándo O no O abortar O tomar decisiones Por nosotras En cierta manera Yo creo que acá En realidad Esta frase me supera No la había escuchado Siento que se subió totalmente Y una niña de 11 años No puede Ni siquiera tiene el cuerpito Para pechugar O sea, es tremendo Estamos moviendo Está tratando de defender El no abortar En un caso Donde no hay Por ningún Por ningún lado Se le mire No No lograr Que esta niña pueda Pero una pregunta No se justifica Que tengan que tener Una guagua Porque no se pasa una ley O se tengan que ir A hacer un aborto Es con alguien En alguna parte Peligroso Una pregunta Si una niña De 11 años Obviamente que mentalmente No está preparada Eso sí Pero si una niña Logra dar a luz Si una niña logra dar a luz A los 11 años Puede ser que tal vez Biológicamente Si lo está Porque por algo Está dando luz Sí ¿Por qué no? No estoy preguntando Estoy preguntando Si es verdad Entonces biológicamente Si estaría preparada Mentalmente o no Biológicamente Lo que pasa Felipe Es que lo que él está diciendo Lo que él está diciendo No si yo lo tengo claro Lo que él está diciendo Es una obviedad Es una obviedad Está preparada Porque por algo Le llega la menstruación Está preparada Pero él está utilizando La obviedad Para justificar Otra cosa Esto es lo mismo Que decir que Porque alguien Pueda dibujar Una raya con un lápiz Y digamos Pueda votar A los 4 años Eso es Gran ejemplo Vamos al siguiente Gonzalo Arena También de la UDI El de diputado De la UDI Gonzalo Arena Ese que casi se agarra Con vos con el entonces Ministro del Interior Del Mundo Pérez Lloma En el Congreso Nacional Se refirió de esta manera A los jueces Ojo que mucha gente Piensa lo mismo A ver El requisito Para ser juez Ser imbécil Ah Iba el íbolo Iba el íbolo Tan lejos no andaba Tan lejos no andaba Bueno Esto porque él Compara al juez Que estuvo detenido Que mantuvo detenido Al hermano De el conductor De televisión Sergio Lago Por el tema De la droga Respecto a El caso de un hombre Que grabó Como violaba A una niña De 3 años El que quedó En libertad Que lo tenía En su tablet Exactamente Entonces Claro Y además Lo que él Abonda un poco más Todavía Es que él señala Lo que le molesta Es que siempre Se escucha la explicación De parte De los que terminan La justicia Es decir De los jueces Que están atados De manos Y que tienen que aplicar La ley Eso es mentira No Lo que él está diciendo Es mentira Y seguramente Lo que él hizo Es mal trabajo Porque los legisladores Son los responsables Número uno Respecto a las críticas Que tú puedes hacer Por ejemplo Al sistema procesal penal ¿Por qué lo digo? Bueno Porque en el parlamento Fue donde se discutió La reforma procesal penal Y donde se dejaron Todos los vacíos Donde no se No se establecieron Los montos Y los recursos Necesarios Para que los fiscales No tengan un Escuche bien 900% De recarga laboral Sí 900% De recarga laboral ¿Por qué? Porque nos vendieron La pesca Que iba a ser Un sistema transparente Que iba a haber Mucha información Y que no solo ella Porque ella era La ministra de justicia Felipe Pero los parlamentarios Son los que discuten Las leyes Entonces No le echemos La culpa a los jueces Que en algunos momentos Se pueden equivocar Pero hay que recordar Que son ellos Los que ganan Más de 8 millones De pesos mensuales Los que trabajan De martes a jueves Porque esa es la verdad Y que se mandan Condoros Para que después Le echen la culpa A los jueces Ojo Hagamos bien las leyes Y después Nos preocupan De que no se Quieren Por acá Por acá Por acá Por acá